¡Hola! ¿Qué tal amigos de Live World? En esta ocasión les tenemos un pequeño video sobre el género de serpientes Micrurus. Esto bueno, hicimos una pequeña encuesta sobre qué les gustaría más y el género Micrurus le ganó al varano cocodrilo y a la tarantula reibahuino de África. Por lo que en esta ocasión hablaremos de este pequeño género de serpientes de América. Bueno, sin antes qué decir, si te gustan este tipo de videos, si te gustan los videos sobre animales, videos informativos y si ya estás suscrito a este canal sería genial nos regales un like, un compartir. Si es la primera vez que nos ves, un suscribirte se te agradece muchísimo. Estamos al borde de los 4.000 suscriptores y se les agradece muy, muy, muy en el fondo. Sin más ni más, comencemos. Y bueno, el género Micrurus es un género de serpientes venenosas de la familia Elapidae. Así es, son parientes de las cobras. Conocidas comúnmente como coralillos, corales o serpientes de coral. Tienen una amplia distribución desde el sur de los Estados Unidos, México, pasando por América Central y hasta Sudamérica, hasta Argentina. Las serpientes de coral se caracterizan por la presencia de anillos coloridos y muy vistosos que adornan su cuerpo y se disponen comúnmente en traídas y algunas especies de dos en dos. El color, la disposición y el número de los anillos son características de cada especie. La coloración es típica, se incluyen el rojo, amarillo, blanco y negro. Ojo, el tema de los anillos no es en todas las especies. Hay algunas especies de Micrurus que pueden ser totalmente negras. Entonces no es como forzosamente que sean de este tipo de coloración. Se reconoce un total de 80 especies en todo el continente americano y Brasil es el país con mayor número de especies de este género, con 24. El nombre Micrurus viene de la palabra griega Micros, que quiere decir pequeño, y de la palabra griega Aura, que quiere decir cola, en referencia a la pequeña cola, que es una característica de este género de serpientes, Micrurus. Es un grupo grande de especies con muchas diferencias entre sí, que pueden medir desde 35 centímetros hasta máximo un metro y medio. A veces vemos videos de serpientes de coral y creemos que son serpientes pequeñitas, pero no, hay algunas serpientes de género Micrurus que pueden llegar hasta el metro y medio. No son todas serpientes pequeñitas como a veces queremos. La cabeza está muy poco diferenciada del cuerpo, o sea, no se reconoce como un cuello como tal. Tienen casi el mismo grosor, la cabeza, que el cuerpo, y está cubierta por escamas bastante grandes. El cuerpo en las regiones dorso-laterales está cubierto por escamas pequeñas y lisas, y siempre con 15 filas de escamas a la mitad del dorso. Las escamas del vientre son bastante grandes, no tienen fosetas loriales, que es una característica de los crotálidos. Las corales tienen una cola muy cortita en comparación de otras especies, de otros géneros, perdón, y de ahí, pues como dijimos, deriva su nombre. Las especies del género Micrurus se distribuyen por una buena parte de todo el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina, y pueden ser encontradas en la mayor cantidad de hábitats del continente, desde el nivel del mar hasta altitudes que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La región que alberga más diversidad de estas especies es la Amazonia. Ya sabemos que la Amazonia no solamente cubre Brasil, sino también parte de Colombia y algunos países circundantes, pero en sí la Amazonia es en donde más cantidad de especies de este género podemos encontrar. No son especies particularmente agresivas a menos de que sean molestadas. A pesar de la letalidad de su veneno, morder suele ser prácticamente su último recurso de defensa. Si no pueden huir y esconderse, pues prácticamente su última oportunidad, su última forma de defenderse, pues es morder, no tendrán de otra. Las corales adoptan una técnica de combate que consiste en ocultar la cabeza entre los anillos que forman su cuerpo, para así enrollarse y que, bueno, forman una especie de bucle, y el atacante no puede distinguir en donde está su cabeza. Normalmente, los animales que depredan serpientes lo primero que suelen hacer es atacar la cabeza, para matar rápidamente al animal. Entonces, esta táctica ayuda a que no vean en donde está la cabeza, ocultar su cabeza y así tener más chances de sobrevivir a un ataque. Las presas de esta serpiente, ya entrando en su dieta, suelen ser otras serpientes de menor tamaño. A este comportamiento se le conoce como ofiofagia, que es el comer otras serpientes, y gran parte de la dieta de la mayoría del género Micrus se basa en otras serpientes. Sin embargo, también pueden alimentarse de pequeños lagartos, cecilias, culebrillas ciegas y peces, incluyendo incluso anguilas en algunas especies. También en algunas especies se ha observado que se producen ocasionalmente casos de canibalismo y pueden comer otras serpientes tanto del mismo género Micrus como incluso de su misma especie dentro de su hábitat. En tema de su reproducción, las Micrus son ovivíparas, como los lápidos. Las nidadas suelen tener entre 5 y 15 huevos, dependiendo del tamaño de la especie y del individuo. De cáscara blanquecina y de forma alargada, el periodo de incubación puede ser de entre 40 a 90 días aproximadamente, siendo influenciado por factores como la temperatura y otras condiciones climáticas. Una vez fecundada, la hembra deposita sus huevos en huecos en suelo protegido por piedras, cavidades entre troncos, dentro de hormigueros, termiteros y entre la hojarasca. Las especies de Micrus poseen un potente veneno de acción neurotóxica que actúa sobre el sistema nervioso central. Como la enorme avalloria, prácticamente todas las serpientes de la familia de los lápidos tienen un veneno que ataca el sistema nervioso central de la víctima y los síntomas de un envenenamiento se pueden presentar entre 5 y 30 minutos luego de la mordedura. Si no se aplica el suero antifídico específico, se presentan fuertes adormecimientos, angustia, contracción de la faringe y dificultades para tragar y respirar. Además, hay parálisis completa. Todo esto a causa valla. El veneno ataca principalmente las conexiones nerviosas del sistema nervioso central, por lo que todo tu cuerpo va a empezar a fallar sistemáticamente. El cerebro pierde la capacidad de conexión con el cuerpo, por lo que poco a poco tus órganos empiezan a fallar, tus músculos empiezan a fallar, pierdes el control neuronal sobre tu cuerpo, que es en donde el veneno se centra. Eso es lo que el veneno se centra particularmente. Por supuesto que si llegas a presentar un cuadro de ser alérgico, puedes presentar un shock anafiláptico, que puede ser aún peor. Y por supuesto que el veneno actúa un poco diferente en cada persona. El tema de que estés sano, que seas joven, que lleves una buena alimentación, que no fumes, que no consumas ningún tipo de droga, de alcohol, son factores que pueden influir fuertemente en cómo reacciona el veneno en diferentes individuos. El veneno no va a actuar igual en un niño, en un joven de 25 años, muy saludable, que en una persona de 50, 60 años, que ha vivido su vida tomando, bebiendo, etcétera. Cada persona vamos a reaccionar diferente, pero básicamente es lo que termina por atacar este tipo de venenos. Después de esto, la parálisis es completa en el cuerpo y aun cuando la sensibilidad al tacto puede continuar, pues prácticamente uno no puede mover su cuerpo y normalmente la muerte se termina dando por asfixia porque pierde el cuerpo la habilidad. Los pulmones pierden la habilidad de contraerse y retraerse para poder respirar y básicamente uno muere por fallo respiratorio. Pero incluso con el potente veneno que estos géneros de serpientes pueden llegar a tener, es muy difícil que una persona sea mordida por ellos porque la gran mayoría de las serpientes del género Micrurus tienen un comportamiento al que se le conoce como fosorial, son animales de comportamientos fosoriales. ¿A qué se refiere esto? Que no les gusta estar en la intemperie, no les gusta estar en la luz, les gusta mucho estar muy escondidos bajo troncos, bajo rocas, muy abajo entre la hojarasca, no les gusta estar expuestas, por ende es poco habitual encontrarlas, incluso si uno las busca no es muy usual encontrarse con una coralillo, incluso si tú te encuentras con una, es difícil que te muerda. Son serpientes bastante, bastante tranquilas, que como ya habíamos dicho, su última defensa es morder. Incluso si tuvieras la mala suerte de no saber qué estás haciendo y agarras una serpiente de estas y tuvieras la mala suerte que te muerda, los dientes, los colmillos de los elápidos son bastante pequeños, no son como las cascabelas o los crotálidos, que son colmillos grandes y que incluso pueden moverse de manera individual. Son colmillos pequeñitos, de medio centímetro, de un centímetro, que son completamente rígidos, que no pueden moverse y es un poco más complicado que te puedan clavar sus colmillos, es un poco más difícil. Si se consigue una muy mala suerte y que todas estas situaciones se junten y te muerde y te inyecta el veneno, entonces sí estamos en un problema y como todo accidente con una serpiente venenosa tiene que ser tratado inmediatamente en un hospital, nada de obstrucción del veneno, ni poner nada sobre la piel, inmediatamente ir a un médico para que te atiendan con el antiveneno específico para estas serpientes. Y bueno, esto es todo un video pequeño, rapidito, sobre el género Micrurus, cubriendo pues generalmente, temas más generales y superficiales sobre este género. Durante la semana estaremos lanzando algunos videos extra. Si te gustaría algún video en específico sobre alguna especie o algún género, déjamelo aquí en los comentarios, también estaría genial saber si tú te has topado con alguna especie de género Micrurus. Por ejemplo, yo llevo 15 años que salgo a herpear, a buscar bichos, a buscar animales, que es un pasatiempo que me encanta y nunca he tenido la buena suerte de poder encontrar alguna especie del género Micrurus. Ojalá algún día se me haga, no se me ha dado, pero cuéntame si a ti has tenido pues la suerte de poder encontrarte con una de estas bellezas de la arpetofauna del continente americano. Y pues bueno, sin más que más, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!